Gente, pongan atención a esta entrevista porque estoy con un músico, compositor, escritor, regiomontano, muy talentoso, que ha trabajado incansablemente para defender su proyecto musical y llevar música y mostrar esa pasión que imprime en cada uno de sus temas, y es José Madero, que estás de estreno, ¿cómo estás, Pepe? Hola, ¿qué tal, Marco? Muchas gracias por la introducción, y sí, estoy bien, gracias, espero tú también, aquí trabajando, sigo trabajando en canciones nuevas en el estudio, aprovechando el tiempo libre, pero sí, es lo que podemos hacer en estas épocas. Oye, antes que todo, ¿cómo has enfocado toda esa energía que tienes dentro de todo este caos mental y esta nueva realidad a la que nos hemos enfrentado? Pues, mucha incertidumbre al principio, moviendo fechas, moviendo fechas de conciertos, pues, no sabíamos qué iba a pasar, empecé como que a tratar de estar cerca de los fans, haciendo live streams en mi Instagram, me acabé todas mis canciones, me acabé todos mis álbums de manera acústica, total, empecé a componer, empecé a escribir, escribí más de 15 canciones, ya las estoy ahorita produciendo en el estudio, entonces, pues, no he acabado de trabajar, pero, pero siento que se me robó algo, siento que me robaron la gira de mi último disco, sé que mucha gente, muchos seguidores míos sienten lo mismo, de que yo quería ver el concierto, hemos pospuesto alrededor de 20 fechas, no sabemos cuándo se vaya a retomar todo, entonces, sí, hay mucha incertidumbre, pero, pues, no queda de otra más que ponerte a trabajar en lo que está a tu alcance, y es lo que me puse a hacer. Exacto, y ya esos temas seguramente serán para un quinto disco, ¿no?, de algún eventual quinto disco, que no sé si ya tengas el color, porque creo que piensas el color antes de crear, ¿no? Ya, ya tengo hasta el nombre. ¿Ya tienes el nombre? Ya tengo el nombre, el color, pues, ya están todas las líricas, ya está toda la música, o sea, bueno, la melodía y los acordes y todo eso, estamos ahorita produciendo todas las canciones, ya, ya llevo varias, vamos como a la mitad del proceso para luego empezar a grabar y luego mezclar, entonces, es un proceso largo que yo creo que va a ser terminado allá por noviembre. Oye, y además ya tienes listo también tu segundo libro infantil, pero, bueno, sería el cuarto también ya, entonces has estado muy trabajador dentro de todo este caos y esta cuarentena. Ese libro ya se lo mandé a la editorial, ya lo están checando, según yo ya lo leyeron, no sé qué tanto les está afectando a ellos este paro, pero, pues, sí, no he tenido noticias, probablemente no les gustó, probablemente se están sordeando, no sé bien, entonces, no sé bien cuándo vaya a salir, si es que llega a salir, pero sí, de que lo acabé, lo acabé. Oye, pero mientras llega ese nuevo álbum, pues todavía Sal nos tiene mucho que dar y tus seguidores, pues, ahorita están disfrutando todo lo que da Sin Ampersand, que es uno de esos temas que se ha convertido como en uno de los hipnos de este trabajo musical, ¿no, Pepe? Sí, sin duda, nunca me imaginé, cuando en aquel entonces estábamos produciendo el disco, mi idea era como que hacer una canción minimalista, electropop alternativa, y dije, bueno, voy a tratar porque seguramente no quede bien o seguramente no me guste el producto final, pero, pues, me voy a aventurar, y sí, me decían que es un movimiento muy audaz de tu parte, la hicimos, dije, tengo miedo que no quede, o sea, que no quede, que no combine con el resto de las canciones, pero el sentimiento y la lírica ahí está, está en la misma línea, y dije, pues, ya, va a salir el disco, que la gente lo escuche, si no le gusta, pues, que descarten la canción, y resultó todo lo contrario, se convirtió como en la favorita, casi unánima, se puede decir, y, pues, qué bien, qué bien que existen esas canciones que conecten tanto con la gente, sea cual sea el género, entonces, la verdad, muy contento con el recibimiento de esa canción y del video también. El video es una cosa, pues, impresionante, ¿qué tanto te involucraste para crear este universo de Cineptersan visualmente? Mi involucramiento llega o se limita a la historia que ves y a dar vistos buenos sobre la ilustración. Ok. Esa misma historia se iba a filmar, pero, pues, por lo que ya conocemos, no pude viajar a la Ciudad de México a hacerlo, entonces, al director del video se le ocurre que sea como tipo cómic o animado, y yo no lo entendía, yo no soy muy, yo no tengo nada que ver con los cómics, o sea, no leo cómics, no sé nada de ellos, y me dijo, oye, tengo un ilustrador aquí a la mano que ha trabajado con Marvel y, pues, que se rifa, y yo, pues, va, entonces le empezó a dar, me empezaron a mandar bocetos sobre la historia que hicimos y me encantó, dije, no, vamos a darle para adelante y, pues, quedó increíble, para mí, justo, quedó increíble. Exacto, y me llama muchísimo la atención que incluso en tu Instagram decías que hasta te hacen ver guapo en las ilustraciones, ¿no? Me ponen acá mamado y en quijada cuadrada y la madre, órale, pues, bueno. Ojalá así me viera en vida real. Oye, Pepe, de pronto, yo sé que en muchas entrevistas has declarado, pues, que obviamente a ti no te gusta el mundo del espectáculo, ¿no? La farándula como tal y que incluso, pues, el hecho de estar promocionando y demás, pues, es la cosa más, dentro de las cosas más pesadas que puede haber para tu trabajo. Pero de alguna u otra manera te desarrollas dentro de esto. ¿Qué tan difícil es de tratar de llevar tu música a la gente y tener que lidiar con todo lo que se diga de ti en los medios de comunicación? Mira, después de más de 20 años de carrera, lo que digan o no digan, digo, con que respeten mi vida privada, yo estoy, la verdad, ¿cuál es la palabra? Que no me importa. ¿Por qué? Porque han inventado de todo. Sí, tienes razón. ¿Por qué estás en tendencia cada semana? Sí, por cosas distintas y nunca por mi música. Es lo irónico. Pero, no sé. Tienes razón, a mí la farándula no me llama la atención. El que me vean en las carpetas rojas o como se llaman, las alfombras rojas y en fiestas de marcas o fiestas de artistas o entregas de premios. A mí no me llama la atención. No estoy en esto para eso. No sé, no sé qué tan mal he hecho para que siempre me inventen cosas, pero aquí estoy, o sea, no me afecta. O sea, ya estoy grande, no soy un niño de 22 que se va a ir a hacer bolita a su recámara. Pero es parte de la autenticidad que el público ha amado y adoptado de ti. Porque esto, pues bueno, si bien de pronto dicen, ay, en su carrera como solista ha creado todo este tipo de escándalos, por así decirlo, se han generado. Pues tú siempre has sido así, honesto, directo y tal cual eres, sin ninguna pose. Y eso tu público lo aplaude y los comentarios siempre son, hey, no se le da el valor que se necesita como músico a José. Tú de pronto, ¿cómo te sientes al leer esos comentarios de la gente que te ve como un referente especial en la música, como alguien que ha venido a hacer cosas distintas? Pues me topo mucho con la palabra infravalorado y no sé si la comparto. Probablemente tengo el valor que merezco musicalmente. Sé que para los medios de comunicación y sin ánimo de estar hablando de ti especialmente. Pero sé que para los medios de comunicación el contenido artístico o el trabajo artístico del artista en sí es lo menos importante de su figura. Normalmente es como que se enfocan mucho en su celebridad, en la celebridad alrededor del artista. Es más noticia si un actor le pega a un reportero que si el actor hace una película increíble, ¿sabes cómo? Entonces, mis fans se quejan que soy infravalorado porque me ponen más atención en cosas que hago en mi música. Y pues yo puedo decir, pues ¿sabes qué? Probablemente tengo el valor que me merezco artísticamente, pero pues saben los medios que yo les doy carnita sin querer, ¿eh? Sin querer les doy carnita para hacer controversia. Entonces, eh, ya hice paz con eso hace muchos años. Exacto. Y eso te lleva a la repetición que has descubierto, ¿no? La importancia de la repetición y también de posicionar tu trabajo. Que de alguna u otra manera, pues va ahí, aunque hablen mal o aunque hable lo que tiene la gente de ti, pero se está hablando. No, es más como que, ¿sabes qué? Quien quiera escucharme, ahí estoy. Estoy en las plataformas, estoy en las tiendas, voy a estar en los conciertos, bienvenido al barco. Si no quieres escucharme, si nada más te divierte hablar de mí o echarme carro o trolearme, pues va, si así de gris es tu vida, pues dale. Exacto. Oye, ¿cómo te sientes después de la recepción de Salmos? Que era un disco que, bueno, ha venido a romper todo lo que hacías a nivel musical, incluso es el primero que coproduces, que te ha abierto a escribir, ser más honesto, más directo, que tenías una idea al principio de generarlo y después se fue modificando, que incluso decías, ey, no lo quiero sacar, no estoy tan seguro de lanzarlo o no. Ahora, ¿cómo te sientes con el paso ya de casi un año, prácticamente se podría decir, de este trabajo, de lo bien que lo ha aceptado el público y de lo que te ha ido con estos cuatro sencillos? Pues sí, estoy muy contento con la recepción del mismo. Me sorprendió incluso. O sea, nunca pensé que le iba a gustar tanto a mis seguidores. Si es verdad lo que dices que traté de sabotearlo. Bueno, no traté, no hice algo para sabotearlo, pero pensé en sabotearlo. Pensé en empezar de cero el otro álbum. Y ya, o sea, cumplir un año, la verdad, me ha dado muy buenos dividendos y no hablo financieramente, sino buenos dividendos artísticos, tanto porque, fíjate que yo escucho el Salmos y yo digo, órale, me puse la vara muy alta, ahora sí, porque sí. No me quiero echar flores a mí mismo, pero creo que sí, sí estuvo muy bueno el disco. Y eso me sirve para que el próximo esté a la altura o mejor. O sea, no voy a sacar algo que no esté o que no tenga la misma calidad de composición, de arreglo, la misma calidad artística. O sea, no me alcanza sacar algo que no esté a la altura de Salmos. Entonces, eso me motiva a hacer cosas mejores o cosas de igual calidad. O sea, tengo mucha frustración guardada dentro de mi ser porque, pues, esta contingencia, digamos, me mató la gira. Yo sé que hay fechas pospuestas, todavía no hay nada ya definitivo porque nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe cuándo se va a reactivar la vida como la conocemos. Entonces, sí, tengo mucha frustración porque apenas llevábamos como cinco shows de la gira, todo iba muy bien, se estaban vendiendo todos los boletos de todos los conciertos. Y digo, ay, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué tiene que pasar esto ahorita que nos está yendo bien? Pero, pues, bueno, son cosas que no es culpa de nadie y tengo que verlo de buenos ojos y no estresarme porque está todo fuera de mi control. Exacto. Y toda esa frustración seguramente la vamos a ver reflejada en cada uno de los temas de ese quinto álbum porque, pues, tú eres así, intenso, apasionado y muestras siempre lo que estás viviendo de una u otra manera para el público. Y esa es la forma en la que te conectas de una manera impresionante. Y, pues, ojalá pronto se reanude esta gira que quedó ahí pendiente. Ahorita es muy incierto, como tú lo dices. Está mintiendo. Nadie sabe cuándo lo regresa todo. Exacto. Pero la gente debe estar al pendiente de tus redes sociales, que es ahí donde estás sumamente activo y demás. ¿Cuáles son, mi querido Pepe, para ya despedirnos? Porque sé que tienes muchas más entrevistas. Sí, Twitter e Instagram es jose-madero. Y Facebook, jose-madero-viscaíno. Está mi canal de YouTube, jose-madero. Ahí están todos los videos. Y, sí, por ahí se van a ir enterando de noticias. Y, pues, ahí subo cosas a veces divertidas, a veces no tanto. Y nomás síganme si les interesa saber más de mi proyecto, de mi... Digo, te diré de mi vida, pero casi no comparto cosas de mi vida. Pero, bueno, a ver si ya después me animo. Pero música. Música es lo que nos interesa de ti. Y nos has dado grandes, grandes temas ya en estos cuatro álbumes. Bueno, la gente puede disfrutar mucho de esa esencia de Pepe Madero. Y seguramente seguiremos disfrutando tu talento. Gracias por la entrevista. Un gusto. Y ojalá pronto te pueda ver cara a cara para platicar más. Gracias. Perfecto, Marco. Gran entrevista. Gracias. Muchas gracias.